¡Suscríbete al canal! 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 Si la instalación, es el pocho tala. Ya, es el pocho tala y... Pero quien lo diga... ¿et qué? ¿Ese esto? ¿Ese es el pocho tala? Sí, es... ¿Porêtre que se haим por qué? ¿Pocho tomando? Oh, lo que he usado, ¿cierto? Es pocho tomando, es pequeño, ¿no? Oh, bueno. El árbol yaler, la estación del perro, lo que está si prendiendo. Ah, sí, sí. ¡Oy! ¡Ey! ¿Qué da suena? ¿Qué haces aquí? Es verde ¿No hay una forma de verlo? ¿No hay otra forma? ¿No hay otra forma de verlo? ¿Tú no hay otra forma de verlo? Sí, sí, sí ¿Qué tema? ¿Qué título? ¿Qué título? ¿No hay otra vez en la Cinta? ¿No hay otra vez en la Cinta? No, ese es que sí Hoy titulado WiFi Una vez traseraí a la Paloma de 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 Paloma, si lo haces, ¿ nut수가 de Sala es aqui, ¿no? ¿Salae sea Santa, ¿no? ¿No hay otra vez en mi Presentación? Sí, ¿no hay otra vez en lavirika en la ptp oh no es que sepiera detengan ¿por qué sepiera? ¿por qué sepiera un poco más de quemada en este lugar? ya los piscicidades con los ojos ¿estás conciencia? ¿conciencia esta? ¿pada más que más de la星a? no sepiera sepiera no lo amé para qué que me coloque ya, me voy a ir de la casa ¿Dónde? Aquí ¿Dónde? De donde? aquí hay que me ponlo ¿Dónde? si ¿Dónde aquí? si.. El ¿Cómo funciona lo que suelen? Japan ¡Muchas gracias! ¿Dónde está Número? ¿Dónde está Número? Gracias por ver el video Pero no olvido que en el 21 ¿Has visto en el canal de 2 o 1? Ya, yo promocioné. No se vio. No se vio. No se vio. Es como es que es el 4 de julio de 4 de julio. El año pasado, el año pasado. El año pasado. ¿Vale? 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 En tu silla y levanta Sí, bestas iré a todos los segundos Si, les señores, se van a comer Sí, ostras al baraján No a comer baraján, de maraján Ah, al baraján En mi maraján es café Sí,ay, café Bien todo el baraján, la café del terán de la naturaleza Ok, salam a DIKUMARAUTURIBRAGATU ¿Se ven, mi éve, ¿sabes? No, eso es lo que nos ha enseñado Nosotras de Keran Pero si no, no ven todos Me gustan, me gustan Sí, sí, sí Ok En la Coma Gracias por ver el video.